A mitad de la semana te informamos en 90 segundos. ¡Comenzamos! Apple reforzó la protección para los iPhone con iOS 18.1 con una función que reinicia el dispositivo y lo bloquea de manera automática cuando detecta un tiempo de inactividad para dificultar los intentos de hackeo. Utilizando 400.000 fotografías digitales de alta resolución, tomadas con drones, cámaras y láseres, la réplica digital de la Basílica de San Pedro, creada por Microsoft y el Vaticano, estará en línea para proporcionar una experiencia interactiva. Zarp Beauty presentó Cryo Blow, una máscara que promete cuidar el rostro gracias a la terapia con luz LED y tecnología de enfriamiento para el área debajo de los ojos, la cual fue, en gran parte, desarrollada por la NASA. Fortnite vuelve a la vieja escuela. Epic anunció que el modo retro Fortnite OG, que trae de vuelta la isla original del Battle Royale, se convertirá en un elemento permanente del juego a partir del 6 de diciembre. LG Display tiene una nueva versión de su pantalla extensible. El prototipo de 12 pulgadas ahora se puede estirar hasta 18 pulgadas sin que se destruya en el proceso. Hasta aquí las noticias. Nos saludamos mañana con más información del sector TIC.